Por ahí personas me han movido ya mucho tiempo sin vernos y que hoy salí desplazada pues a disfrutar de la cultura, en este caso de María José López. De María José tengo que deciros poco porque la conocéis todos, ya la habéis visto ahora viendo este primer paso. Os ha encantado, ¿verdad? Porque además ella es una artista muy completa, es una artista que sabe hacer en el escenario. Aunque lo mismo está en un gran teatro, en un teatro de Cervantes, que está aquí, que este teatro, que bueno, esto no pasa nada. Es un escenario mejor incluso que otro gran teatro porque está como en casa, como se suele decir. Y allí pues, ante mil personas en un teatro de estas dimensiones como el nuestro, el gran teatro de Córdoba, ella canta por supuesto, la mar de pie, como sabemos todos, pero hay muchísima responsabilidad cuando está en un concurso, los nervios y a mí también la viene, pero es diferente porque estamos entre familias. Así que sin nada más vamos a la oficina nuevamente a esta maravillosa artista de Córdoba, cuando salimos hasta Andalucía y si nos vamos, hasta España. Así que que disfruten de esta segunda parte y vamos a darle un fuerte aplauso a María José Romero. ¡Oh, una rosa ciudad! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias.